A Freezer ya se le están partiendo Se le están partiendo Ronald vele a ayudar a Freezer que se le están partiendo Bueno, vamos a matar a Vegeta Ya que ya se va a morir Habitantes del planeta gamer Como se encuentran el día de hoy Sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Dragon Ball Z Y en el video del día de hoy vamos a hacer un combate Por equipos y va a ser el equipo De los demonios del frío Contra el equipo Saiyajin Pero resulta que Para el equipo necesito a uno más Así que tengo que ir a reclutar A alguien más porque solamente estamos Mi primo Freezer y yo hasta ahorita Necesito reclutar a uno más Así que vamos allá Tú no, tú no, 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 no Definitivamente no Perfecto, estás dentro del equipo Bienvenido Ronald McDonald Estás contratado Ahora sí, el equipo está completado Con tres demonios del frío Dorados y estamos listos para patear Traseros a Saiyajin Va Freezer, va el vago que nos encontramos En la calle Mejor conocido como Ronald McDonald Y voy yo El equipo de los demonios del frío Está completado Ahora toca Elegir a los Saiyajin más poderosos De los cuales Pues obviamente Goku Vegeta Y los dos En Dios Super Saiyajin Y ahora vamos a Gogeta Híjole, no sé si sea más fuerte Creo que es más fuerte Que Gogeta Vamos con Gogeta Porque tiene más poder de super golpes Y vamos a pelear en El Graciar Aquí El equipo está listo El combate decisivo por el universo Los Saiyajin Contra los demonios del frío Pónganse las pilas chavos Se tienen que poner las pilas muchachos Ustedes Tienen que demostrarles a esos Saiyajin Quien es el chido del universo Quien es la raza más perrona de todos Que personalmente Pues me gusta más la Saiyajin Pero Mi mono es de la raza de Freezer Así que ¿Qué le voy a hacer? Ni modo Pues esta Esta es la raza que tengo Tengo que ponerme del lado De mi propio equipo Uy Ese Vegeta va a lanzar su Uh Y me tenía que atravesar Me tenía que atravesar Justo en este momento Tenemos que matar por lo menos a uno ¿Eh? Híjole A Freezer ya se la están partiendo Se la están partiendo Ronald Vele a ayudar a Freezer Que se la están partiendo Bueno Vamos a matar a Vegeta Ya que ya se va a morir Híjole Ya Ya está a punto de morirse Pártese a Ronald Bien Adiós Adiós Vegeta Ahora Vamos contra Gogeta Que es aquí el más poderosín Es el que tiene Pues de hecho no Es el más poderoso El más poderoso es Es Goku Pero no sé por qué fregados No le hacen nada de daño Aquí a A Gogeta Si tampoco no es tan poderoso Que digamos Peló Peló Ahora vamos por Por Goku Y no Ya sé que vas por Vegeta Goku Ya sé que vas por Vegeta Pero hasta crees Que te lo voy a permitir No 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 Estás bien dañado del cerebro Estás pero si bien tonto Si crees que te voy a dejar Que vayas por tu compañerito ese De las greñas azules Sáquese Ah Ahí va Ahí va Ahí va No 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 Mangos 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 No lo dejen No lo dejen Que hijo de su madre No lo dejen Va a revivir a Gogeta No Eso Ganamos Equipo vencedor Equipo De los demonios Del frío Los demonios del frío Son los ganadores Miren allí dice Victoria Y del otro lado Dice derrota And the winner is Oh mira Hice 2K Oh yo Y Ronald hizo uno Y Freezer Como si No Freezer Definitivamente está bien tarugo Él no mató a nadie Más bien se la andaban partiendo Pero también hay que ser Comprensivos con él Porque Al principio Él se estaba peleando Contra dos Mientras Ronald y yo Se la estábamos partiendo A Vegeta Así que pues Lo siento mucho Lo siento mucho Para aquellos Que somos fans De De los Saiyajin Porque a mi también Mi raza favorita Es la Saiyajin Lo siento mucho Por todos nosotros Pero acabo de demostrar Que la raza más poderosa Es la raza De los demonios del frío No no es cierto Este es un combate X Que no tiene Ninguna validiza Ante Ante Akira Toriyama Ni ante la serie De Dragon Ball Pero El combate Pues Fue un combate En algún universo paralelo En el que los demonios del frío Han sido los vencedores Y ahora Que ya hemos vencido Pues Híjole Con toda la pena del mundo Con toda la pena del mundo Ronald McDonald Pero Estás despedido Disolver Adiós Ronald McDonald Quedas despedido Y ahora Vuelvo a ser Un guerrero solitario Como siempre Que onda Yamcha Ya listo para ser la guía De ti como maestro Muy bien Bueno pues hasta aquí Vamos a dejar el video Del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden De dejar su like De dejar su comentario Compartir los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que sigan al pendiente De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Y también para que sigan Haciendo sus peticiones Por Facebook Y Twitter De cuáles son los combates Que les gustaría Ver aquí En Epsilon Gamers Yo me despido Y nos vemos la próxima Ahora sí me voy a despedir Como mi profe Yamcha Miren Chiao Sí, sí Sí que sí Chiao 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 Chiao